Ayer aquí en Conexión en RPP conocimos un caso realmente dramático, estremecedor. La policía intervino a un sujeto acusado de abusar sexualmente y de matar a una perrita. Este caso a todos nos ha conmovido hasta las lágrimas y por eso queremos conocer cómo pueden reaccionar las autoridades que dicen las leyes frente a estos episodios de maltrato animal en un nivel realmente extremo. Está con nosotros aquí en cabina de RPP la doctora Marlene Zapata, abogada penalista, socia de Galvez-Monteagudo Abogados. Doctora Zapata, bienvenida a RPP. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Sobre este caso, doctora Zapata, ¿qué dice la legislación frente, reitero, estos casos extremos de maltrato animal? Sí, lo que pasa es que ya tenemos una ley promulgada en el 2016, la ley 30407, que es la ley de protección y bienestar animal. Esta ley es muy clara porque a los animales les da un estatus jurídico que es de protección como un ser vivo que tiene sensaciones de dolor y de sufrimiento y como tal debe ser protegido ante actos de crueldad, de abandono cuando se les afecta pues en su normal desenvolvimiento como tales. Correcto. Entonces, este sujeto, identificado ya como José Cabrejo Suárez, acusado por los vecinos de, precisamente, reitero, un caso dramático, escalofriante, abusar sexualmente de una perrita, debe ir a la cárcel inmediatamente. ¿Cuál es el procedimiento legal en este caso específico? En este caso, como estamos ante una situación agravante porque la perrita falleció, ante la consecuencia de muerte de este animal doméstico, la pena es de tres hasta cinco años de pena privativa de la libertad. Y por la propia conducta en la que se accionó contra este animal, ya estamos ante una forma de ser muy gravosa. Entonces, sí sería posible que la pena pueda ser de cárcel efectiva. Correcto, correcto. Esto es importante, amigos, porque hay una ley, atención, que protege también a los animales, ¿no? De repente, mucha gente no lo conoce, pero en caso de maltrato animal, uno como ciudadano puede también, dentro de la responsabilidad que todos debemos tener, encaminar una denuncia, por ejemplo, en la comisaría más cercana, doctora. Sí, lo que pasa es que muchos consideraban, hasta antes de la adacción de esta ley, que estábamos ante una falta a una circunstancia administrativa. Pero con esta ley dejó de ser falta y estamos ante un delito. Y son penas que pueden ser privativas de la libertad, pero que también impliquen para el ciudadano un respeto para la vida de estos seres vivos. Entonces, tomar conciencia sobre estas circunstancias ante estos animales. Bueno, para terminar el caso que estábamos comentando, doctora Zapata Empiura, los vecinos, obviamente, están temerosos de que este sujeto regrese a las calles, ¿no? Y pueda seguir haciendo daño a otros animalitos o incluso a algún menor de edad. Y por eso están exigiendo medidas drásticas por parte de las autoridades. Para tranquilidad de estos vecinos, ¿hay un marco legal, entonces, que se puede aplicar en este momento? Claro que sí. Cuando hablamos de un delito ante una situación como esta, que es una flagrancia, se actúa también de manera inmediata. La protección, tanto al ser vivo, sea este humano o un animal, va a tener el mismo marco legal. Entonces, la acción inmediata ha permitido la detención de la persona y que ésta pueda seguir un proceso inmediato en flagrancia y se mantenga en estado de detención. Perfecto. Pero vamos a tocar también, por favor, doctora Zapata, otros casos, ¿no? Por ejemplo, abandono de animales. Hay quienes los abandonan literalmente en la calle sin ningún tipo de motivo, sin ningún tipo de protección. ¿Esto también es considerado una falta, un delito? ¿Qué dice la ley, por ejemplo? También es considerado delito. El delito de maltrato animal, que es el artículo 206A de nuestro código, habla de actos de crueldad o abandono a animales domésticos o silvestres. A ver, importante. Repítanos, por favor, ese punto de la ley, doctora. Importante para que nuestros oyentes lo tengan muy en claro. El delito es actos de crueldad o abandono a animales domésticos y silvestres. Inclusive, si este acto de abandono implica la consecuencia de muerte de este animal, pues la pena es agravada y puede ser hasta cinco años de pena privativa de la libertad. Correcto. Ahora, ¿qué dice la ley también con relación a las peleas de animales que muchas veces son organizadas por algunos sujetos inescrupulosos, ¿no? Peleas de perros e incluso otras especies con el fin de satisfacer no sé qué tipo de instintos, ¿no? ¿Y esto también está dentro del marco legal? Sí. Cuando hablamos de actos de crueldad, estos actos enmarcan el no darle a los animales, pues, comida, salud, protección y también que sufran vejación, porque estos animales no merecen participar de este tipo de peleas, porque no están dentro de su hábitat natural. Entonces, la ley establece y discrimina primero cuáles son estas circunstancias para luego sancionar el delito como tal. Correcto. Ahora, nuestra policía, cuando recibe este tipo de denuncias, y vamos más allá, ¿no? El Poder Judicial, el Ministerio Público, ¿realmente se encuentran las instituciones preparadas frente a este tipo de casos? Se lo digo porque muchas veces, si hablamos de delitos gravísimos contra un ser humano, se revictimiza a la víctima. ¿Esto podría suceder también si hablamos de mascotitas o de animalitos? Es cierto. Hasta hace poco yo pude hablar por teléfono con una organización de PUNO. Ajá. Porque justamente buscaban proteger unos animales y no tenían el apoyo ni de la comisaría ni del Ministerio Público del sector, porque buscaban conversar con el agresor para que el tema no implique mayor trámite dentro de sus jurisdicciones. Entonces, hay que pedir también a los miembros de estas entidades, a la policía y al Ministerio Público, que dado que los animales tienen este estatus jurídico protegido ya por una ley, también se dé trámite a este tipo de denuncias, porque finalmente el ciudadano tiene que hacerse mayor responsable y esta mejor convivencia social va a implicar también el respeto a los animales y por ende también a los seres humanos. Sí, definitivamente. ¿Y cuál es el papel de los gobiernos locales? Por ejemplo, en temas de animales abandonados, no todos los gobiernos locales actúan de manera oportuna frente a una problemática que se puede convertir también en una situación de problemática de salud pública, doctora. Exactamente. Justamente a raíz, por ejemplo, de la pandemia, muchas personas abandonaron a sus mascotas, que generó un tema de salud pública porque estos animales abandonados generaban también ciertas circunstancias de salubridad. Entonces, existen gobiernos regionales, cada uno que también establecen sus propias normativas o municipalidades que establecen ordenanzas que son mucho más rigurosos que otros. Por eso lo que se tiene que hacer es que esas personas tomen conciencia y también estudien la normativa para que vayan de la mano con esta ley, porque ya es una ley que está desde el 2016, no es de nueva data. Claro, no podemos hablar de que se trata de una normativa reciente, estamos hablando de una ley que tiene ya ocho años y que debería ser de completo conocimiento de los operadores de justicia, de la Policía Nacional y de los gobiernos locales y regionales también. Es cierto. Vemos que en estos ocho años lo único que se ha establecido es que las autoridades han actuado cuando los casos han sido puestos de conocimiento a través de la televisión o las redes. Eso ha sido mediático, ahí se actúa. Lamentablemente es así, sucede en nuestro país, doctora. Y esto no debería ser de esta manera, ¿no? Se tiene que actuar ante cada uno de los casos denunciados, aunque no tengan un impacto mediático. Justamente el actuar de manera pronta en estos casos va a ayudar a que las personas tengan mayor fe en sus propias autoridades. Y más aún, lo que tenemos que tomar en consideración es que si estamos ante un delito, la protección legal debe ser igual independientemente del tipo de bien jurídico que proteja, sea patrimonio, vida u otros. Y entre ellos también está la protección a los animales, entonces debe tener el mismo trámite y también la misma rapidez si demostramos una flagrancia como fue en este caso. Perfecto. Doctora Zapata, por favor continúe con nosotros. Vamos a retornar porque todos estamos conmocionados con un caso terrible que viene desde Piura. Abuso sexual y muerte de una perrita por parte de un sujeto identificado como José Cabrejo Suárez, que ya está en manos de la policía. Los vecinos de esta zona piurana están exigiendo que no salga de la cárcel, que se quede allí de por vida. Lo que nos contaba la doctora Zapata es que la sanción para este caso, doctora Zapata, es de aproximadamente de tres a cinco años. ¿Es así? Sí, como ha sido una conducta agravada porque ha fallecido este animalito, pues la conducta va hasta de tres a cinco años de pena máxima privativa de la libertad. Ahora, muchos podrían también opinar y seguramente estarían en la razón, que es una pena bastante leve, doctora. Cinco años, alguien que ha matado una perrita de esta manera, tan pero tan cruel, dañando también a una familia. Porque recordemos que ahora una mascotita no es simplemente, tal vez como era antes, una acompañante, ahora es parte de la familia. Entonces, aquí estamos hablando de un daño emocional también gravísimo a una familia. Sí, lo que pasa es que recién estamos avanzando, aun cuando estamos muy por detrás de otros países, poco a poco vamos avanzando. Empezamos con que no tenían un estatus jurídico, se consideraba el hecho una falta, ya los animales tienen un estatus jurídico, ya hay una pena. Pero ojo, en el caso de las familias o los propietarios o tenedores de estos animales, son también personas agraviadas. Si bien el acto es para el animal, su propietario es una persona agraviada y como tal puede demostrar este daño, que también, como bien lo has dicho, puede ser psicológico o moral. Y demostrándose con diversas pruebas, pues hay una reparación civil para estas personas dueños de estos animales. No olvidemos que la reparación no va a ir de manera directa, obviamente, para el animal, pero sí para quienes los protegen o los cuidan o que lo han tenido consigo y ven afectados a este animal. Definitivamente. Pero ahora, doctora Zapata, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta en cuanto a normativa para estar a la par de otros países que protegen mucho más a los animalitos, a las mascotitas, que yo reitero, son ahora ya parte de nuestra familia. Es que justamente la norma protege específicamente a dos tipos de animales. Los domésticos, es decir, aquellos que forman parte de un entorno familiar y cuyas conductas son de cuidado de su tenedor o de su propietario. Y los silvestres, pero entendidos estos que están en un hábitat fuera del suyo regulado. Por ejemplo, los que están en el zoológico. Son solo esos dos que son protegidos por esta ley. Entonces, justamente, el Tribunal Constitucional ya en algún momento se pronunció en el sentido de que estos animales sí tienen protección jurídica y que no restan la posibilidad que deba cambiarse el marco jurídico porque entienden que hay una dinámica y un cambio en la sociedad. Y viendo que, a diferencia de años anteriores, estos animales han sido totalmente desprotegidos y hay personas que afectan contra ellos, ya sea por estos temas de peleas callejeras, ya sea que los colocan. Por ejemplo, antes tú podías ver un animal en un circo haciendo diversos actos que no eran propios de su hábitat. Eso también es parte del delito. No está permitido. Entonces, vamos a ir cambiando y esperemos que poco a poco. Por eso es importante iniciativas legislativas también para ellos. Importante. Por interno, doctora Zapata, nos llega este caso. Se lo voy a comentar para que usted pueda ayudar también a quienes puedan conocer un evento similar. Nos cuentan que una vecina tiene en su terreno a cuatro perritos. Ella vive en otro lugar, no les da de comer y ya ha muerto uno de los perritos de hambre. Lamentablemente, ni la municipalidad ni la policía quiere ayudar a salvar a estos perritos. Y los vecinos están realmente desesperados, doctora Zapata. ¿Qué se puede hacer en este caso? En principio hay que recordarle a las personas que para que las autoridades actúen, no tengamos miedo en denunciar. Muchas personas temen denunciar y justamente es por eso que las autoridades ante estos actos, ¿cómo conocen lo que nosotros llamamos noticia criminal? Cuando una persona denuncia. Entonces, así como los actos de violencia contra la mujer, que son actos que es de difícil probanza, también busquemos de cierta manera poder tener pruebas de lo que nosotros queremos denunciar. Y una denuncia sirve también, doctora, como antecedente para casos similares, por ejemplo. Exacto, porque denuncias existentes o preexistentes van a demostrar una circunstancia de habitualidad en el comportamiento y eso va a determinar un cambio también en una pena para la persona. Si ves que es una persona que siempre comete estos mismos actos, ya no vas a irte entre tres años. Puedes irte hasta el máximo de la pena, porque acá hay circunstancias que agravan la conducta. Definitivamente. Ahora, en el caso preciso que comentábamos, doctora Zapata, entonces, para empezar, ¿se puede realizar una denuncia, en este caso, ante la comisaría? Sí, la denuncia lo puedes hacer a la comisaría del sector o al mismo ministerio público, ya sea presentando una denuncia por mesa de partes, que ahora también puede ser virtual. También entiendo que hay una línea gratuita con este tema de delitos contra los animales. Y también los dueños de los animales también pueden ser las propias personas sujetos activos del delito. Si bien es cierto, puede haber todo un tema de comparación sobre el tema de propiedad, pero la norma penal propiamente dicha solo establece aquel que, con actos de crueldad o abandono, afecta a animales. Entonces, no especificado quién es el actor. Entonces, el propio dueño de un animal, si tiene actos de crueldad, como no darles de comer, o los abandona, también puede ser pasible del delito. Entonces, no tengamos miedo en denunciar estos actos. Sí, todavía hay un vacío, porque ¿qué sucede cuando estos animales ya están protegidos? No tenemos un albergue estatal para animales, pero sí existen varias organizaciones, y creo que ante la deficiencia de la ley, las propias autoridades pueden hacer un control, como se llama, difuso de las normas, y poder establecer finalmente entidades que pudieran tener el cuidado o resguardo de estos animales. Y en este caso, las municipalidades podrían actuar, por ejemplo, de manera más cercana con los vecinos, de repente facilitando ciertos ambientes municipales, las municipalidades tienen terrenos locales, muchas veces que ni siquiera son utilizados, que pueden servir como albergues, por ejemplo. Exacto, justamente vemos que muchas municipalidades tienen días para las mascotas, entonces, así como se apoyan con los vecinos para tener estos días entre las familias y sus propios animales, podrían ayudar también a tener espacios para un apoyo libre y sano para estos animales, que han sido maltratados. Doctora Zapati, ya que hablamos de estos temas, mucha atención con el siguiente caso, acompáñenos a conocer lo que está ocurriendo en Loreto, investigan a personal de la Marina de Guerra, acusados de torturar a un monito, torturar a un monito. Diego Cáceres tiene la historia, Diego, adelante, cuéntanos todo. ¿Qué tal, cómo estás, Jorge? Buenas noches, directo en directo. La Marina de Guerra de Perú ha dispuesto que se inicie una investigación contra un presunto acto de tortura contra un mono por parte de un grupo de agentes del destacamiento naval del Álamo, ocurrido el 10 de marzo, en la provincia de Ramón Castilla, región Loreto, en la frontera con Colombia. Así lo ha confirmado la institución a través de un comunicado. Según las imágenes a las que accedió RPP Noticias, personal con vestimenta militar de dicha base naval grabó un video con un celular en el que se observa el presunto maltrato animal. Los agentes ataron al mono de sus extremidades con hilos de rafia color rojo como motivo de burla y diversión. Además, lo ahogaron con agua, luego con trapos o lo desmayaban y le hacían reaccionar a golpes para después repetir las mismas acciones en medio de risas y carcajadas. Sobre el estado actual de este animal, de este primate, aún se desconoce si falleció o fue rescatado. Según el comunicado, esto habría ocurrido el pasado 10 de marzo y luego fueron difundidos los videos al día siguiente a través de dispositivos celulares. Aparte de la Marina de Guerra del Perú, la Fiscalía también ha iniciado la investigación y en breve el pronunciamiento de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Loreto, iniciando también las investigaciones sobre este acto de presunto maltrato animal desde la Marina de Guerra del Perú. Desde Loreto, directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Diego Cáceres. Es terrible realmente, doctora Zapata, para empezar, estos sujetos, estos indeseables, no pueden vestir el uniforme de la patria, el uniforme de nuestra valerosa Marina de Guerra del Perú y esperemos que la Marina se pronuncie inmediatamente. ¿Qué se puede hacer legalmente con relación a este tema, doctora Zapata? Bueno, en principio ellos tienen un agradante por justamente ser parte de nuestras fuerzas armadas, independientemente del trámite administrativo o inclusive un proceso penal que les pueden hacer dentro de la jurisdicción del fuero militar policial. La Fiscalía, como ha tomado conocimiento de este hecho, que como te decía, es de flagrancia, puede justamente abrir un proceso inmediato. No necesita ya mayores pruebas que las ya existentes, creo que entiendo el video, es muy claro. Claro, es un material audiovisual, un video, que muestra en este caso el delito. Ahí el tema, estamos ante un animal silvestre, habría que verificar justamente ahí si el animal, entiendo que por la zona formaba parte de su hábitat regular y ha sido torturado, esto es un acto de crueldad para con él, entonces este acto de crueldad puede implicar claramente una sanción penal. Pero aparte de la sanción penal, está la inhabilitación, y es una inhabilitación ya sea temporal o definitiva para no tener animales, porque este tipo de personas no podrían pues seguir teniendo bajo su protección, digámoslo entre comillas, a animales domésticos o de fauna silvestre. Es increíble realmente, aquí en RPP hemos accedido a este material audiovisual, pero por lógicas razones, es un material bastante, bastante sensible. No vamos a ponerlo al aire, porque definitivamente, este es un caso que lo hemos dicho hace unos instantes, amerita un pronunciamiento inmediato de la Marina de Guerra del Perú, y por cierto, ya lo tenemos, y vamos a compartirlo con los oyentes y televidentes de Conexión. Estamos en la multiplataforma de RPP. Atención, la Marina de Guerra del Perú informa a la opinión pública lo siguiente. El día lunes 11 de marzo, a través de imágenes compartidas por un dispositivo celular, se tomó conocimiento que personal naval habría efectuado actos de maltrato físico a un primate, amarrándolo de sus extremidades superiores e inferiores. Dichas imágenes corresponderían a hechos ocurridos el domingo 10 de marzo del presente año, en el destacamento naval El Álamo, determinándose que personal naval de la dotación de dicho destacamento serían los presuntos autores de tan execrable acto. En el punto número 2 de este comunicado, la Marina de Guerra del Perú, a través de la Comandancia General de Operaciones de la Amazonía, ha iniciado la investigación preliminar de acuerdo con el procedimiento de la Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. Asimismo, ha efectuado la denuncia correspondiente del personal que aparece en las imágenes ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, sede Iquitos. La Perla, 19 de marzo del 2024, es el comunicado de la Marina de Guerra del Perú. Lo estábamos reclamando, llegó casi inmediatamente, y es importante que la Marina de Guerra se pronuncie frente a este acto. Y para finalizar, doctora Zapata, en el comunicado la Marina de Guerra habla de sanciones, de un procedimiento administrativo, pero una cosa no quita al otro. Aquí estamos hablando también de un procedimiento penal que podría ser encaminado a través del Ministerio Público, doctora Zapata. Sí, lo que pasa es que la Marina y todas nuestras Fuerzas Armadas tienen sus propias normativas, el fuero militar-policial, y ellos serán pasibles de una sanción bajo estos términos, pero este tema administrativo sancionador es independiente de la jurisdicción en la vía penal. Entonces, en este caso, por lo que se ve, si va a estar en la Fiscalía Ambiental es ¿por qué? Porque justo la ley de protección animal, como te decía, solo es de dos tipos, domésticos o aquellos animales silvestres, pero que están dentro de un hábitat controlada. Pero si estamos ante un animal que estaba dentro de su hábitat, ya su protección es distinta, porque allí ya estamos afectando el medio ambiente y la fauna silvestre en general. Muy bien, un caso terrible realmente. Doctora Zapata, gracias por su aporte. Marlene Zapata, abogada penalista, socia de Galvez Montegudo Abogados, aquí en Conexión, tu vuelta a casa, bien informado, bien informada. Recuerda que si quieres volver a ver o escuchar esta entrevista, puedes hacerlo en rpp.